¿Me dejará o no me dejará? Esa es la cuestión. No, no puede ser capaz. ¿Y si me deja sola con los niños? ¿Qué va a hacer de mí? Sí, lo he descuidado un poco, pero no es para tanto. ¿Todo por las llantitas que traigo? Es cierto que no tengo dirección ni freno. ¿Tendré que hacer revisar el coche? Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Me pongo viva. ¡Gracias!